Yo aquí hice de todo, de todo. Empecé porque como estaba recién el gobierno democrático y por ejemplo un día me llama el presidente me dice que quiere conversar conmigo, que se yo fuimos a una reunión a su despacho en La Moneda me dice yo quiero hacer porque la familia de don Patricio Elwin él vivió aquí y él se educó en el liceo de hombres de aquí y su padre que era ministro de la corte vivía aquí y me dice yo quiero hacer algo por San Bernardo pero no como Gabriel González Videla me dijo que hizo la serena porque es mucho pedir en estos tiempos no se puede pero quiero dejar algo que perdure. Ya presidente le dije yo yo le tengo las soluciones en la plaza de San Bernardo si ustedes van hay una gobernación bonita grande estilo español y esa fue mi idea le dije yo ahí hay un sitio de raso, hay una cosa de investigaciones que están muy mal, están muy maltenidas que se yo y había una cosa particular de una familia árabe que eso fue lo más difícil de conseguir entonces hagamos los servicios públicos, la gobernación porque a mí me había nombrado gobernadora y yo estaba en un edificio departamento y en una oficinita parecía esta más o menos y ¿sabe qué buena idea? me dice pero ¿cómo lo hacemos? bueno ahí me moví conseguí que este caballero que no quería vender al final vendiera, estuve como un año peleando con él hasta que saqué la cosa que la vendiera barata porque él quería pedir una fortuna y sacamos ahí esta cosa de investigaciones la pusimos en otro lado donde está ahora hicimos ahí toda una cuadra entera, una manzana la sala de Emisión Túnez que es una sala preciosa están todos los servicios públicos los más importantes, registro civil, impuestos internos el SAC, INDAP hay varios servicios y me cambié para allá lo inauguré con Don Patricio bueno eso fue una de las obras que hicimos aquí cuando yo era gobernadora después pavimentamos caminos hasta Alto Jagüel hicimos escuelas, puentes, de todo ahí me conexió a mí el presidente Lago porque era ministro de obras públicas yo iba a la oficina de él me golpeaba la puerta no, pero le pedía audiencia por supuesto y pavimentamos caminos hicimos puentes con él entonces decía ¡ah! ya llegó la Silvia Correa la gobernadora del MAI ¿por qué quiere? ¡oh! ya decía el ministro le decía yo este puente aquí hicimos hartas cosas hartas cosas entonces yo me sentí realizada porque pude hacer cosas gracias 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 por ver el video.